hola qué tal y bienvenidos a siu gamer pasión por los videojuegos yo soy su afitrón de siempre siu gamer bienvenidos a mi espacio muchas gracias por su atención en esta oportunidad vamos a hacer el cambio de id de tu playstation este es un pequeño tutorial obviamente nosotros al tener nuestra playstation 4 comprar nuestra presión 4 o de repente nos regalaron tenemos la fortuna de que nos regalaron el playstation 4 y por la rapidez queremos jugar ya de una buena vez y creamos un id absurdo tonto y que ese id nos va a acompañar en todos los juegos entonces y nuestros amigos que conozcamos nos van a conocer por ese id y que dice que quiere tan tonto que por qué no te lo cambias no entonces a playstation 4 te da la opción de cambiar tu id completamente gratis de repente esta noticia la escuchaste hace mucho tiempo y te olvidaste pues aquí en este tutorial te voy a decir cómo se debe hacer y que está todavía vigente el cambio de id online muy bien vamos al menú de playstation pero que te sale siempre y nos vamos a configuración apretamos configuración ahora vamos a administración de cuentas apretamos x de ahí nos vamos a información de la cuenta apretamos x esperamos un momento que cargue el menú obviamente y la linda la alambra de pam pam por un punto contamos 12 listo y acá nos vamos a el ítem número 1 2 3 4 perfil vamos a perfil damos x y acá no vamos a segundo ítem que dice id online cambia tu id online le damos x le damos a aceptar no hay problema no se preocupen deben aceptar no manden pero ya después si hay problema ya se queja con sony voy a ayudar a llorar al río señores no hay problema simplemente le das continuar y ya no simplemente vas a cambiar tu idea online así de simple bueno si tu idea online es la primera vez que vas a cambiarlo es totalmente gratis ojo pero si tú ya lo has cambiado y quieres volver a cambiarlo por segunda vez entonces te va a costar 10 dólares como mi primer cambio es gratis obviamente no me va a costar ningún euro ningún dólar ningún centavo así que ya sabes si ese y de por primera vez lo quieres cambiar es gratis pero si es por segunda vez te va a costar 10 dólares ok con una gift card o una tarjeta de crédito lo puedes puedes acceder a ese cambio monetario muy bien introduces tu nuevo y de en este espacio de acá introduce tu nuevo y de le das listo ok con r2 le das confirmar obviamente yo no quiero cambiar este es un ejemplo le das confirmar se guarda y ya está tu nuevo y de y cuando aparezca en pantalla va a aparecer tu nuevo y de ojo en el menú tu nuevo y de y entre paréntesis va a salir tu y de antiguo tu y de anterior para que no se te olvide de dónde veniste no de dónde llegaste pero el idea actual el que es es el que se va a mostrar a toda tu comunidad un y de totalmente nuevo cambiado y con el gusto que tú deseas muy bien señores ese fue el pequeño tutorial yo soy siu gamer y si dios quiere nos vemos en otro próximo vídeo